México participa como invitado de honor en la Feria de Libro y la Cultura de Medellín, con una oferta del Fondo de Cultura Económica, Editoriales, Gastronomía y un selecto grupo de escritores invitados a esta exhibición cultural, que se consolida como una de las mejores de América Latina. En el Pabellón de México, el Fondo de Cultura Económica tiene una oferta de más de 5.000 libros de 40 sellos editoriales de todas las disciplinas y géneros literarios de narradores de México y del resto del mundo. Por el evento que se celebra hasta el 16 de septiembre en el Jardín Botánico de Medellín y que tiene la temática Las Formas de la Memoria, pasará una delegación mexicana integrada por más de 50 personas, con invitados como el escritor Juan Villoro, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, el ilustrador Juan Palomino y el historiador Javier García Diego, entre otros. Es muy importante porque Medellín es una ciudad de libros, es una ciudad de lectores, es una ciudad que tiene enormes intereses intelectuales, los jóvenes, los niños, adultos y adultos mayores. García Diego expuso en un conversatorio la importancia de los intelectuales en la Revolución Mexicana, el cual tuvo la asistencia de estudiantes, profesores e investigadores colombianos que manifestaron su interés por conocer parte de la historia de México como país invitado de honor. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.